Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas, en este es su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias hoy Señor Jesucristo por la vida, por la salud, por el trabajo, por los momentos de descanso, por los momentos de felicidad, por los momentos de tristeza, por cualquier momento que estén pasando, cualquiera de los videntes que estén viendo estos videos. Te rogamos Señor que nos ayudes a cada uno en nuestra situación. Que nos permitas agradecerte donde hay que agradecer, aunque siempre en realidad, pero que nos permitas tener fortaleza donde necesitamos fortaleza. Te rogamos Señor Jesucristo en este día que celebramos de San Pablo, un grande de la iglesia. Para que así como Él seamos, no solamente formados en la fe, sino en el Espíritu, y firmes en lo que creemos y claros en la meta a la cual fuimos llamados. Por medio de la intercesión de San Pablo, hoy pido y ruego que a cada uno de nosotros se nos conceda la sed de conocer cada vez más, la fuerza para hablar y el celo de la fe. Te rojo Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y te pido Madre Santísima que intercedas por nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, hoy va a ser un día un poco más, bueno, normalmente un poco más corto, porque es el puro resumen, pero vamos a profundizarlo también. No nos vamos a ir correteando, pero sí parece que va a ser un poco más corto. Se supone que nosotros los padres deberíamos de hacerlo para el bien de nuestros hijos. Número 2249, la comunidad conyugal está establecida sobre la alianza y el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. Miren nomás mis hermanos, el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. No a que para que seamos felices. No a que yo tengo derecho a ser feliz. No a que yo tengo derecho a mi libertad. No a que yo, no. La felicidad es consecuencia de una vida recta a Dios. Lo que pasa es que mucha gente ha perdido el faro y piensan que ser feliz es ser alegre y no tener problemas. Y en cuanto se pone difícil el matrimonio, bye bye, se van fácilmente. Eso cualquiera lo hace. Quedarte en tu matrimonio cuando hay dificultad, cuando hay desolación, que difícil es, que difícil es. Entonces que el Señor nos guíe, que el Señor nos vaya guiando. Y a nuestros hijos no es hacerlos ricos y que tengan carreras súper importantes, no. Para nuestros hijos es llevarlas a una vida santa, a una vida en comunidad. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. A una educación de los hijos, no que crezcan solos como animales. Número 2250. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. O sea que entre más fuerte y mejores sean las familias, más sana es la sociedad. Y vemos los resultados en la sociedad que tenemos el día de hoy. Número 2251. Los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Número 2252. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Tienen el deber de atender en la medida de lo posible las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Miren las necesidades, no los lujos. Las necesidades, lo básico, ropa, comida, techo, agua, obvio. Número 2253. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Es lo primero que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Seguir a Jesús, que conozcan a Jesús. Todo lo demás es secundario. Si estudian, no estudian, si agarran carreras, no agarran carreras, si son ricos, son pobres, todo eso es secundario. Lo primordial es que tengan fe. Todo lo demás sale sobrando. Qué tristeza de un joven próspero en sus carreras, pero un ateo. Y qué felicidad, un joven que trabaje de barrendero, pero un cristiano con fe. Qué hermoso. Obviamente como padres quisiéramos los dos, eso es obvio y no está mal. Pero nuestra meta principal es que sigan a Jesucristo. Lo demás es secundario. Número 2254. La autoridad pública está obligada a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y las condiciones del ejercicio de su libertad. Número 2255. El deber de los ciudadanos es cooperar con las autoridades civiles en la construcción de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Número 2256. El ciudadano está obligado en conciencia a no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 529. Ejemplo, toda esta agenda LGTB. No podemos dejarnos llevar por las fuerzas de este mundo que nos quieren obligar a incluso cambiar nuestro lenguaje para darles gusto a ellos. Nosotros los católicos tenemos que ser firmes. Les decía un ejemplo de una persona que está estudiando y se dio a unos trabajos de progénero para pasar su clase. No, no podemos. Por pequeño que sea, no podemos. Nosotros somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Y necesitamos vivir la fe en lo pequeño para poderla vivir en lo grande. Número 2257. Toda sociedad refiere sus juicios y su conducta a una visión del hombre y de su destino. Si se prescinde de la luz del evangelio sobre Dios y sobre el hombre, las sociedades se hacen fácilmente totalitarias. O sea, mis hermanos, que todo lo que se aleje de Dios, de la doctrina, literalmente se hace pagana. Y el paganismo siempre, de una manera u otra, va a ser totalitario. Lo vemos ahora con este gobierno de ahora. Se han querido alejar de Dios literalmente. ¿Y qué está pasando? Nos quieren controlar todo. Es más, quieren controlar hasta qué hacer con nuestros hijos, si los hacen mujeres o no. Se están haciendo totalitarios. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque les están solapando el pecado a la sociedad. Lo que la sociedad pide, se los dan para tenerlos calladitos. Y de esa manera los controlan más y no se dan cuenta. Mis hermanos, esto es lo importante de formarnos en la fe católica, en la doctrina de la iglesia. Porque nos hace pensar, nos hace ver. Lo que menos quieren los gobiernos o la sociedad de este mundo es que cuestionemos, que observemos, que hablemos, que preguntemos, que rechacemos, que objecionemos. Eso no quieren. Ellos quieren que seamos como títeres, nomás siguiendo a toda la bola. Que la mayoría lo hace, incluso mucho católico lo hace. Entonces despertemos, formémonos y ayudemos a que otros despiertan y formen. Porque un día estuvimos así y alguien vino y nos dio el evangelio. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.